Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, ya sabéis, el canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar unas carrilleras en salsa, una receta muy sencilla, de esas de toda la vida y que os aseguro que quedan buenísimas. Esta carne es una carne muy suave, muy cremosa y que es perfecta también para los niños, ya veréis, como os digo, una receta que no tiene ningún tipo de complicación y que está buenísima. Como siempre ya sabéis que antes de empezar con la receta os enseño los ingredientes, así que vamos a verlos. Vamos a necesitar de 12 a 15 carrilleras, estas son de cerdo, además 3 zanahorias, una cebolla, 2 dientes de ajo, un puerro, la parte blanca, un vaso de vino tinto, sal, pimienta, aceite de oliva y agua caldo para cocerlas. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien las carrilleras, vamos a quitarle el exceso de grasa y esa telilla que tienen las carrilleras por encima. Con un cuchillo bien afilado vamos quitándole la tela intentando llevarse la menos carne posible. Yo primero lo hago así, después le doy la vuelta y tiro del cuchillo. Ya veréis como sale prácticamente entera y sin llevarnos carne. Esto también os lo puede hacer el carnicero. Fijaros, habéis visto, pues hacemos esto mismo con todas. Una vez que las tenemos limpias vamos a salpimentarlas por ambos lados y las vamos a marcar en la misma cazuela que las vamos a cocinar. Yo voy a hacerlos en olla rápida, así que voy a marcarlas directamente en la olla rápida, pero se puede hacer en una cazuela convencional. Añadimos un buen chorro de aceite de oliva y marcamos las carrilleras a fuego medio alto. Dejamos que se doren por un lado y le damos la vuelta. Una vez que ya hemos marcado todas las carrilleras, en la misma cazuela vamos a añadir las verduras. Bajamos el fuego a fuego bajo y vamos a dejar que se pochen suave, con un poquito de sal. De esta forma la verdura va a soltar el agua y ya veréis como se forma un jugo de carne que se ha quedado ahí pegada. Buenísimo. Le añadimos una pizca de sal y dejamos, como os digo, a fuego bajo. Después de unos minutos fijaros que aspecto tiene la verdura. Ya está blandita, y además hemos aprovechado la salsa que ha soltado la carne con las verduras. Le voy a añadir un vaso de vino tinto y vamos a dejar que reduzca prácticamente a seco. Nos puede llevar unos 5 minutos. Una vez que el vino ha reducido echamos de nuevo las carrilleras y fijaros también el jugo que han soltado. Con mucho cuidado. Y ahora cubrimos con agua. Como lo voy a hacer en la olla rápida, tan solo vamos a cubrir justo hasta que cubra las carrilleras. Si lo hacéis en una cazuela convencional, de forma tradicional, tendréis que añadirle bastante más agua. También le vamos a añadir una pizca de sal, ya que sabéis que el agua es insípida. Ahora cerramos la olla y lo vamos a poner a máxima presión durante 20 minutos. En este caso al 2 y cuando suba la válvula unos 20 minutos. Si lo hacéis en olla convencional os va a llevar por lo menos una hora, hora y cuarto. Después de 20 minutos en la olla, las tenemos. Fijaros, las pinchamos con un tenedor y se notan perfectamente que están muy tiernas. Ahora vamos a sacar las carrilleras y vamos a triturar la salsa. Como me ha salido mucho caldo de las carrilleras, lo que he hecho es apartar una gran parte y lo que voy a hacer es triturar la verdura con algo de caldo. He puesto, como veis, las carrilleras en una cazuela. Les he quitado la verdura que tenían y ahora voy a cubrirlas con la salsa que he hecho de triturar la verdura junto con el caldo. Si queréis que os quede más fino, podéis colarlo por un colador fino o simplemente triturarlo y echarlo. Ahora vamos a dejar que de un hervor el conjunto. Pues fijaros con qué buena pinta nos han quedado estas carrilladas. Certificamos el punto de sal y las tenemos listas para comer. Pues ya tenemos listas estas carrilladas en salsa. Ya habéis visto que son muy fáciles de hacer y el resultado espectacular. Como siempre, espero que os haya gustado, que os animéis a compartir y que le deis un like. Y aquellos que todavía no estáis suscritos, animadnos a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Chao!